Y estoy contándoles que dos semanas de arte, creatividad y talento es lo que le espera a Costa Rica y es que finalmente llegó el Encuentro Nacional de Teatro al país donde artistas nacionales e internacionales alimentan el arte costarricense a través de la dramaturgia. Por décimo año consecutivo el Teatro Nacional de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Artes Dramáticas, la Universidad Nacional, la Escuela de Arte Escénico y varios grupos teatrales internacionales se juntaron durante más de un año para producir la décima edición del Encuentro Nacional de Teatro. El encuentro se creó en el año 2005 con el objetivo de visibilizar los grupos independientes del San José de Costa Rica y además de eso para fortalecer lo que es el área de capacitación y el área de reflexión de todo lo que es el sector teatral costarricense. Un evento en donde reina la creatividad y el drama, artistas costarricenses y también de otras nacionalidades se juntaron para llevar al escenario temas de reflexión presentes en la sociedad actual. El encuentro siempre tiene una preparación bastante copiosa y complicada, es un evento que ha ido creciendo conforme pasa el tiempo, nosotros estamos trabajando en lo que es preproducción desde el año pasado, para poder nosotros tener los artistas internacionales que tenemos invitados, los maestros internacionales que siempre son maestros con una agenda muy ocupada, tenemos que trabajar con mucho tiempo de anticipación. Durante el encuentro se realizarán actividades como talleres con invitados especiales, tales como la salvadoreña Jorgelina Cerritos y los costarricenses Jorge Castro y Fernando Vinocur. La actividad que se estará realizando hasta el 15 de octubre cambiará constantemente de escenarios, entre los cuales figuran el Teatro Melico Salazar, el Teatro 1887, el Teatro La Villa en Desamparados, el Parque de Desamparados y la Plaza de la Cultura. Inauguración y clausura tienen como objetivo traer espectáculos que abran un poco los ojos al espectador costarricense, al creador costarricense también, espectáculos que tengan una dramaturgia contundente, que tengan actuaciones extraordinarias o que traten temas de gran importancia para nuestro país también. Bien, los invitamos a que se acerquen al teatro ahora del 3 al 15 de octubre. Tenemos varias sedes, estamos en el Teatro 1887 en el CENAC, en el Teatro Popular Melico Salazar y también en el Teatro La Villa en Desamparados. Vamos a tener espectáculos nacionales e internacionales y que se acerquen para que vean lo que se está produciendo en nuestro país. ¡Gracias!